Buenas noches Horacio Guimarães, tu obra enfoca sin hogar a dudas a la Casa del Todo Poderoso. Los míos se especializan en realismo arquitectónico, que es el trabajo que yo hago, el estilo que yo fui creando a través de los años y perfeccionándolo. Y generalmente con iglesias, que son los edificios que más se puede esplayar en esa técnica, los edificios históricos acá en Asunción y en el resto de Paraguay. Porque pinté el Ferrocarril, pinté el Panteón de los Héroes, el Palacio del Ove, pero lo que más hay son iglesias y catedrales en Paraguay, en todo Paraguay, digamos. Esta es una primera serie que estoy haciendo del interior de Arequay, de San Lorenzo, y después continuar con todas las ciudades del interior, que tienen muy bellas iglesias. Esta obra, ¿cómo se titula? Esta es la Catedral de San Lorenzo. De San Lorenzo. Sí. ¿Y cómo realizar esta obra? Y bueno, yo me voy al lugar donde está el edificio, a quitar las fotos correspondientes, hacer acercamiento para los detalles y todo. Después se hace todo a pincel sobre el lienzo. Esta es la iglesia de San Pedro de los Clérigos de Recife, en Brasil, que es un estilo barroco. Es una iglesia del año 1728 aproximadamente. Marroco rococó, que dice, con todas las puertas talladas en palo de rosa y piedra portuguesa, todo el frente de la iglesia. Esta es la de Areguá, ya conocida por todo Paraguay. Iglesia de la Candelaria, de Areguá, cuyo lomado se ve el lago de Ipacaraí. Un estilo ecléctico, característico de las iglesias de Paraguay. Y esas son las que estoy presentando ahora en estas muestras. En próximas muestras, en alguna muestra individual, van a haber más variedad de edificios históricos. Gracias, Mariano. Muchas gracias. A las órdenes.